Buenas y bienvenidos al canal, en esta ocasión os voy a traer un vídeo de la progresión de mi jugador en el combine de la NBA, el combine para que no lo sepa es una serie de pruebas para la gente que puede ser drafteada y los objeadores de todos los equipos están ahí pues viendo las evoluciones de todos los jugadores en este caso este vídeo lo trata sobre nuestras pruebas del combine, las pruebas físicas, pruebas de tiro, pruebas de velocidad, pruebas de resistencia todo vais a verlo de una manera muy rápida y muy resumida para que no sea muy pesado pero ahí está mi jugador intentando subir puestos en el draft de la NBA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!